Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces, tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Me escribió esta palio y yo cuento palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Me la matas a todas y estás con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no pichees y un día ando dando vueltas por tu área Yo voy a tirarme el celular, cierra los ojos, empecé a imaginar En tu cama como hadas cuando llamas Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llores lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Pero no pa' la calle Voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginar En tu cama como hadas cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Ya he pensado mil veces, tú y yo frente a mi espejo Ya, esta noche por olvidar Vendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaquea Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Ra rau Ra rau Ra rau Ra rau Ra rau Gracias por ver el video.